Prensa Escuela, El Colombiano Comunicación y educación son dos categorías distintas, son dos conceptos diferentes, pero que están vinculados. Hablar hoy de comunicación mediada sin hablar de ejercicio de ciudadanía es prácticamente imposible, ya que de alguna manera la vinculación que tienen los ciudadanos con la esfera política, la esfera social, cultural, económica, se hace a través de la mediación que hacen los dispositivos de comunicación. Es decir, van contando una cierta realidad o su lectura de la realidad y a partir de eso los ciudadanos van comprendiendo el mundo en que van habitando. Por lo tanto, un primer aspecto que es necesario recalcar es que siempre son conceptos que están vinculados. Un segundo elemento tiene que ver cómo desde los medios podemos fomentar esto. Obviamente cualquier persona, cualquier periodista respondería, bueno, pero si es obvio. Los medios de comunicación dan a conocer lo que pasa en la sociedad y eso es un elemento fundamental que nutre el ejercicio ciudadano. Pero también es cierto que este ejercicio ciudadano no es espontáneo si no hay una cierta provocación, unas ciertas interrogantes, unas ciertas preguntas. Muchas veces el esfuerzo periodístico está en relatar hechos. Pero si esos hechos no son contextualizados, no son puestos en una cierta perspectiva que le permite entender el tema, obviamente eso no va a generar la deliberación ciudadana que permita la comprensión y el ejercicio de esa ciudadanía en la sociedad. Ahora, del campo de la comunicación y la educación no solamente tiene que ver con lo que los medios hacen, sino también lo que nosotros podemos hacer como ciudadanos. Y en ese sentido hay un trabajo hace mucho tiempo, al menos en dos o tres campos. Uno, en ayudar a las personas o formar a las personas para que las noticias o ciertos elementos, incluso ficcionales, puedan ser leídos, interpretados desde una clave ciudadana. Es decir, que de alguna manera tratemos de ver estos sucesos que están siendo mediados como una provocación, como un vínculo que nos permitan ejercer una cierta reflexión. Y esta reflexión es importante porque construye los mapas que nos ayudan a movernos cotidianamente y a poder tomar las decisiones que sean necesarias para nuestro proyecto de vida o nuestro proyecto grupal o colectivo. Por otro lado, también es posible y deseable que los propios ciudadanos construyan sus dispositivos de comunicación. En el sentido de dar a conocer sus puntos de vista sobre aquellos temas del espacio público que son de interés de todos. Es decir, no esperar solo que los medios realicen este ejercicio de información, sino también ellos tomar el control de medios que puedan ser generados por las mismas comunidades y a saber, de ese ejercicio, dar a conocer ciertas demandas, ciertos puntos de vista, ciertas necesidades, etc. Y esto también es parte fundamental del ejercicio ciudadano, porque de alguna manera permite vincular lo que son las tomas de decisión a nivel macro o a nivel regional o a nivel citadino con lo que la gente está viviendo en sus espacios cotidianos. Yo creo que en este siglo lo que estamos empezando a observar en distintos lugares del mundo es que la acción colectiva en general ciudadana está muy relacionada con los procesos comunicativos, ya sean movimientos sociales o movilizaciones sociales. De alguna manera la comunicación comienza a ocupar un rol central. En el 2010, el 2011, en Europa, en el norte de África, en el Oriente Medio, en Estados Unidos, en México, en Chile, en Colombia, se desarrollaron procesos de estructuración de demandas colectivas. Y en ese sentido, los medios de comunicación han servido para visibilizar este proceso. Esto no significa, ni debe leerse, que los causantes de estos procesos sean los medios de comunicación y las tecnologías digitales, sino que más bien generan una condición para que puedan reticularmente transmitir y recibir determinados mensajes que ayuden a que estos movimientos sean cada vez más visibles, puedan construir los marcos de identidad que le permiten su desarrollo y también ayudar en la gestión de ellos mismos. Entonces, creo que estamos presenciando la emergencia de procesos sociopolíticos, culturales, nuevos y en cuyo seno los medios de comunicación tienen un lugar central. Prensa Escuela, El Colombiano.